Aclaremos, dijo Lemos, que como buen correntino No hay de quedar con las ganas, y llenó la damajuana con agua en lugar de vino Oh, vino tinto, compañero inseparable a mi lado Cuando me hace falta un peso, poco o nada me intereso para tomarte fiado Música Aguardiente, refinao, pariente del alcanfor Ururú mantendo cabulga, porque endozó putuyo el mostrador Música 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 Música